Lalo, ¿ve? ¿A qué aroma? No sé, güey. ¿A nada? Huele bien. Sito muerto aquí. No, güey. Sí. ¡Suscríbete! A un lugar, a un sitio, que de cierta manera está un poco olvidado, ¿no? De cierta manera. Muy peligroso, ¿eh? Porque es un cementerio tóxico. Es el sitio más peligroso que tenemos aquí en Hermosillo. Es un lugar donde se ha confinado material químico y radiactivo. Y pues nos vamos a acercar hasta donde se pueda y lo que salga, ¿no? Es como el Chernobyl, pero en Hermosillo. El Chernobyl de Hermosillo. El Chernobyl sonorense. Ándale, el Chernobyl sonorense. Entonces vamos a acercarnos con cuidado, obviamente. Y pues no vamos a andar haciendo acá averías, ¿no? Ni nada. ¿Me comparto? Sí, trata de comportarte, por favor. Muy bien. A ver qué nos encontramos, qué vemos y qué les mostramos, ¿no? Un cafecito nos vamos a tomar hoy. También nos vamos a echar un cafecito ahorita porque, mira, gordito. ¿Cómo está? Chulada. Enseñenles de lo que se están perdiendo por estar viendo YouTube en su casa. No, está bien que lo vean. Ah, no, sí, pero el canal sí, ¿no? Oye, güey, y que dejen los comerciales, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Los comerciales. Sí, dejen los que corran los comerciales, raza, ¿no? Y ahí un like, una... Suscribida. Sí, sí, compartida ahí con el tata, con la abuela, con todo el mundo. Compartan los videos estos. Está helado, pero también está rico. No, está suave, la neta, está suave para un cafecito. Yo tengo unas coyotitas ahí, gordo. Ah, sí. Y si no, vamos para allá y comemos mejor. Primero hay que llegar al punto y ya luego vemos que sale, ¿no? Anda pensando en comida y se acaba de arremangar cinco de qué, de qué, de cabeza. Cinco de cabeza, uno de chicharrón, uno de frijol. Oye, Lalo, y te viene el crecimiento, estoy a dieta. Ay, no dice que está a dieta, ¿no? No me ve más flaco, dice Lalo, no me ve más flaco. La neta, sí, le digo yo, por compromiso, pues. Y luego me dice... Me mentiste. No, no, no seas tonto, no seas tonto. Y cinco de cabeza, uno de arremangar, no, chicharrón y uno de frijol. Es que primero dijo, ay, es que yo ya desayuné cinco de cabeza y esto. Y ahorita que veníamos de acá, dice, mira, Lalo, ¿a por qué no me ve más flaco? Estoy a dieta, dijo. ¿Cómo? O al menos de que sea... No, porque... La hay. Oye, es que la soda que se tomó, la hay, pues. Ah, pues sí traía agua, ahora sí, mira. Pero qué bonita amaneció la mañana, fresca. Rechutada. Ándale. ¿Por qué lechuga? Explícame. Rechutada, pues. Yo les traigo una sorpresa aquí, eh. Mira, una bolita aquí. ¿Ah, sí? Una sorpresa. ¿Qué es lo que trae? Sorpresa. Pues lo que tú sabes que lo que a mí me motiva es la comida, pues. Ay, ay, ay. Entonces, ahorita se la voy a mostrar. Arre. Pues ahí vamos llegando al lugar, raza. A ver si no nos corren de aquí. Esperamos que no nos salga el guardia. A ver si alcanzamos a vernos. Sí. A ver si no sale el guardia con tres ojos. ¿Cómo él? Con tanta radioactivación. Sí. Si empezamos a hormillar, corremos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le acordó? Según. Pues no veo que esté hueleado de gente. O sea, no hay con dinero, ¿no? ¿Qué onda le entramos? ¿Por qué puede pasar? Que nos saquen. O que nos salgan tres ojos. Pues vamos. Pues vamos. Córtale para que pase el halo, para que no haga ridículo. No, no es cierto. Ya. ¿Ya le cortaste? Ya. Ah, bueno. Ahora sí, le lo pásale. Pero levántame aquí, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es todo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le rompió el pantalón, güey. ¿También? Ah. Acá, acá. Mira. Ahí fue la... No, pues, ni la cruz. Se ve tetricón. No, pollo. Vamos a avisar en la caseta a ver si se ve algo, ¿no? ¿Será seguro? Este sí lo pasa, ¿verdad? Mira. Fíjate. Este es para allá. ¿Viste, pollo? ¿Cómo pasé? Todo es una teleta. En marzo de 1996, la empresa Citrar SADCB adquirió, mediante contrato de compraventa con la empresa Técnicas Medioambientales de México, SADCB, los derechos de propiedad para operar el confinamiento de residuos industriales ubicado al sur de la ciudad de Hermosillo, en el sitio conocido como Las Víboras. Dicho confinamiento había sido operado originalmente por Ford Motor Company en 1986, para después ser transferido al parque industrial de Hermosillo, en ese entonces propiedad del gobierno del estado, y por último fue operado por la promotora inmobiliaria de Hermosillo, organismo público desconcentrado del municipio de Hermosillo. En 1998, en 1998, operó por última vez el confinamiento controlado de residuos peligrosos Citrar, a escasos dos años de que la empresa Citrar SADCB iniciara sus labores en Hermosillo. Y después de una controvertida pugna con un grupo de ciudadanos y miembros de organismos no gubernamentales, que iniciará en diciembre de 1997, el confinamiento cerró sus puertas al público, al dejar de recibir, procesar y depositar residuos peligrosos en sus instalaciones. En noviembre de ese año le correspondía a la empresa renovar la cédula de operación o actualizar su licencia de funcionamiento, como quiera verse, tal como lo venía haciendo los dos años anteriores. Sin embargo, la petición le fue negada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, INE, argumentando que habían incumplido los puntos previstos en la licencia. Como un desagüe esto, ¿no, güey? No hay nada, pollito. Acelerado, estás en tu casa, güey. Casi que era un baño. Qué tristeza tan peligrosa que es el confinamiento, como para que tengan así abandonado todo, ¿no? Luego está gente irresponsable que viene a meterse a grabar videos, ¿verdad? Pues vamos porque... Oye, pollo, ¿y esto es todo, güey? O hay algo más para allá, porque allá se ve algo, güey. ¿Dónde? Allá por el fondo, con amarillo. Nos encontramos un pozón. ¿Cuántos metros tendrá? Unos... Ocho. No, güey. Unos quince, veinte, yo digo. Habría tenido agua, ¿será para confinar algo? ¡No, güey! Hasta allá. Che, me antoja bajarla, lo la neta. ¿Dónde hacemos sus arreglos? ¿Quién va? Para empezar, no andes agarrando nada con sus manos. ubicado en el kilómetro 15 de la carretera hermosillo guaymas dejó de recibir desechos hace poco más de 20 años y a pesar de la intensa lucha que mantuvieron organizaciones no gubernamentales para exigir su cierre hay quienes no recuerdan su existencia y mucho menos saben que viven cerca de este cementerio de materiales tóxicos el citrar parece un sitio fantasma las puertas de malla ciclónica han sido removidas por el vandalismo como pudimos ver y pasar además pusieron en su lugar postes de madera y alambre de púas para evitar el paso lo cual no nos impidió la caseta de vigilancia está sin puertas ni ventanas como si nunca hubiera sido utilizada y los letreros que indicaron alguna vez el nombre del lugar y evitaron el paso a los extraños ahora son totalmente ilegibles las oficinas donde elaboraban los trabajadores y eran los laboratorios están en completo abandono con papeles muebles y basura en el exterior del edificio verde claramente vandalizado vamos a entrar a las oficinas a ver que se ve el anón no se lleva a nada huele bien un coche muerto estaba grande el coche si ya no funciona el confinamiento controlado a dónde van a parar estos residuos peligrosos que se han generado en la región desde que Citrar cerró sus instalaciones es triste y más preocupante ver que el destino final de muchos de ellos en particular los derivados de uso doméstico y comercial son los terrenos baldíos de la ciudad los costados de brechas y caminos vecinales de poca afluencia otros más son depositados clandestinamente en rellenos sanitarios o son vertidos al mar o cuando se trata de una menor cantidad son dispuestos por el drenaje doméstico o simplemente son abandonados en los patios o cocheras de casas habitación y talleres cabe entonces preguntarse si el cierre del confinamiento fue la mejor solución al no existir un lugar adecuado para la disposición final de residuos peligrosos aumentará el número de personas expuestas a estos contaminantes y por consecuencia también aumenta el riesgo de que se presenten problemas de salud derivados de dicha exposición si bien es cierto que las cantidades de residuos peligrosos no controlados que se encuentren diseminados por la ciudad serán pequeñas en comparación a los volúmenes que se manejarían en un confinamiento esto lejos de disminuir el problema lo complica debido a que una gran parte de la población no está consciente del problema no tomará las medidas necesarias para evitar el contacto o disminuir la exposición por lo que aumentará el número de vías de absorción de contaminantes para estas personas expuestas pudiendo entrar al cuerpo humano por ingestión directa e indirecta por inhalación y a través de la piel además personas más susceptibles como los niños y personas con cierto tipo de discapacidad estarán en riesgo mayor de contacto de ese tamaño ¿y cómo te sentiste poquito? pues nomás con la duda venía con la expectativa de que nos pueda de que nos pueda salir ahí pero pues animalitos muertos un jabalí tres zorrillos ya vengo con la expectativa del cafecito y ólalo ¿café y unas coyotas o qué? unas coyotas esto es ¡el reto! ok el reto el reto consiste les acabo de dar una pluma a cada quien en aquellos árboles en aquel que está allá en aquel que está allá puse un examen van a llenar el examen en cuanto lo llenen y lo revise y me quede bien les voy a dar yo cuál va a ser el siguiente es el examen y es el siguiente reto premio el premio también sí, sí es un premio ahí tranquilo para que se acabe esa dieta cochina que estás llevando ok entonces ahí está uno examen y ahí está el otro examen ¿no? a la una a las dos a las tres ¡vámonos! ¿lo vamos a hacer aquí? sí, sí hágalo ahí y se dejó venir el gordito pollo no te distraigas pollo ok vamos a reizar ¿cuál de las observa las siguientes imágenes? encierra lo que encontré en una fiesta ok gorrito no, no, no gordito no, no le diste bien está mal la primera la segunda está mal está mal todavía te falta léele bien y se va a dejar venir el pollo pero a mí me echaste dos hojas oh, es una nomás a ver el pollo pollito tortuga cuento menú muñeca tambor yoyo bicicleta está bien está bien está bien pero aquí es que no entendí aquí tienes que armar la palabra que es borrego ok esto es lo que tienes que hacer pollo este es el reto en la lumbre no se rompe eso no es verídico y factible inténtalo ya vi varios videos y donde si se puede ahí tienen una bolsa no necesariamente tiene que caer en la lumbre a ver gordito fierro gordito mira lo que tienes que hacer gordito pon atención vamos a ver si es cierto que opinan ustedes tiene que hervir el agua en la lumbre no necesariamente tiene que estar tiene que estar encima de la brasa no pueden despegarlo un poquito ahí te la puse ahí te la puse gordito a un lado del agua ahí te la puse a un lado del agua acá 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 wey acá 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 ahí está tienen que prender la lumbre con un pedernal a ver que tan survivors son pollo ya está juntando ahí les traje unos pedacitos de papeles por si se les ofrece y con el agua que calienten nos vamos a hacer el café que les parece gordo traje un pedacito de papel no no pero no le vas a poner más leña así es que no y gordito se te está rompiendo cuidado ya se rompió tienes otra tienes otra oportunidad otra bolsa mira el pollo échale 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 barañita tú también gordito dale va bien va bien gordito mira que más barañita ah pues ya con eso se hace ¿no? sale va a salir un chorrito de café nomás al gordito voy a sacar voy a ir sacando los vasos pollo pollo se te está apagando pollo ¿qué está pasando pollo? aquí están los vasos estará calentando gordito como no no el pollo yo creo que el del pollo voy a agarrar yo café mucha agua agarró ¿qué está caliente la quieres pues? no sé agua para café ¿cuál está? sí gordito deja sacado el café a ver si es cierto pues tienen que prepararlo ahorita vamos a levantar la basura raza no crean que la vamos a mojar tirada está tibia pues a ver gordito está tibia no está helada no gordito está helada casi me da gripa con el agua gordito a mí no está el café helado caliente yo me lo tomo frío el café la neta sí pues pero es la competencia quiere ir a ganar ok no ahora ahí si se te va a derretir ah la vas a vaciar ah ok pero échale más bueno no gordito porque va a perder no cabe duda que cocodrilo donde como estaría orgulloso doña mar síguele 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 pollo nomás acércala esa boca esa boca pues yo frail cuéntale ahí estás apagando la lumbre pollo mira gordito tranquilo y sereno ¿no traes unas costillas por ahí? bien rollo esto se acabó échale los vasos a ver vamos a ver cuál está más caliente el otro vaso pal viejón eso chingado a ver tú metela el dedo ahí a ver a ver gordito yo lo voy a probar con la boca no le hace chorrito nomás mira tiene ramitas está caliente sí está caliente la verdad sí está caliente yo quiero ver la del pollo quedó más limpia un punto por higiene perdida ganó el gordito ganó el gordito pero vamos a ser viendo en esto la técnica del pollo fue mejor un triunfador como siempre un gladiador la vez pasa que se comió jalapeño no andaba así da agüitado dos uno la verdad que yo estoy bien contento aquí con las coyotitas y el cafecito que me estoy tomando voy a llegar rendido a la casa ya comí me siento muy a gusto me siento muy feliz el gordito está calentando una coyotita ahí para que se derrita buenísimo los taquitos de frijoles del gordito para la próxima la voy a ganar aunque tenga que ser trampa me preguntó mi camarada Alejandra Ahumada que si no te ha pedido López pues entonces vamos a terminar de ingerir los sagrados alimentos ¿no gordito? a mandarle un saludo para mandar un saludo a mis primas me voy a levantar porque luego se me va a ver aquí en el bujero que me hice gordito para mis primas Romero Contreras la lluvia la china y la ave saludazo la china si como le mande saludos al Brian Maluma en el video pasado y el Brian Maluma anda con mi prima lluvia ¿con la lluvia anda? anda con la lluvia ¿cuánto tiempo tiene que andan? pero bien pisteadora la lluvia pues si pero el Brian Maluma también y la china también ¿y se van a casar o que? pues no se se besan sus bocas y todo oye si se agarra la mano se agarra la mano si si se agarra la mano voy a dejar a casar yo creo que si estaría bien porque ahí la neta todos queremos al Brian Maluma si lo queremos para la familia ocupamos al Brian para que nos mejore la raza y yo creo que sería todo no tengo nada más que mandar saludos todo yo soy un saludo para Tepeji del Río para Lomochi para mi primo José Aarón y para toda la raza que nos sigue Leonel Báez ah Leonel Báez Leonel Báez se reporta ahí en el grupo ajá de Tepic Nayarit de Tepic Nayarit dicen que de Tepic Nayarit y los camarones gordo así mira así así mira una chulada de camarones en Tepic Nayarit y ahí donde se inventó el pescado zarandeado ¿a poco sí? no me la sabía mejor pescado zarandeado en Nayarit así tiene que ser una chulada de mariscos allá un saludo para el viejón un saludo para el viejón para aventura del oeste ah sí el viejón se reportó en los comentarios oye sí fíjate que el viejón nos comentó ahí no y la neta no sé a todos no a todos pero el pollo andaba andaba emocionadísimo el pollo no todos los días Javier Castillo no sé qué y vamos a seguir le vamos a pegar una limpiada aquí nomás y nos retachamos nos despedimos pues aquí fue todo raza gracias por apoyarnos ya saben darle like suscribirse dejar comentarios y sigo siendo un campeón ahí nomás con eso digo todo pollo di unas palabras sale raza pues ahí nos vamos al ratón pórtense bien y ya no tomen mucho azúcar para que se pongan delgados igual que el pollo se pueden comer 5, 6, 20 tacos no le hace pero sin soda saludos pues bye chau